Con una treintena de socios agrupados en el occidente de Guadalajara, 15 charlas focalizadas y más del 20% de la producción de carne de cerdo aglutinada en el estado de Jalisco, Lambeco desarrolló bajo estos conceptos de interés la edición de su evento anual. Entonces, estos foros que presentamos nosotros nos dan la oportunidad de continuar una formación continua para el desarrollo más profesional de nuestras actividades. El foro de este año, que rindió homenaje al médico Francisco Javier Gómez Cepeda, convocó a cerca de 250 personas, quienes a través de poco más de 600 minutos de charlas especializadas pudieron tener las nociones más actualizadas de los temas que impactan a la porcicultura. En esta ocasión, nuestro evento Ameco 2018 abordó temáticas relacionadas con la nutrición. En un foro de stand animal con cuatro ponentes, tenemos un tallerista, la doctora Olga Martínez, con el tema de serología y el segundo día estamos abordando temas de inocuidad de la carne, de bioseguridad, de sanidad y de reproducción. Con el apoyo irrestricto de la AMBEC nacional, la regional AMBECO, que forma parte de la columna medular de las asociaciones que la conforman, presentó, además de las diversas charlas, un par de talleres que tuvieron como objetivo facilitar el manejo de los datos y la información. La doctora Olga Martínez llevando a cabo un taller de serología y el doctor José María Huences, que es un taller acerca del manejo de la hoja de cálculo para la estimación de flujos. Lo que buscábamos era que las temáticas que se abordaran dentro de este foro estuvieran proyectando precisamente a una visión de vanguardia, una visión de punta de lanza, una visión para hacer mejor las cosas. La organización de este evento, que estuvo respaldado con la colaboración de 20 empresas, ha resaltado desde su presidencia a cargo del médico José Antonio Cisneros, que la sinergia con la que la industria participa es basal para el desarrollo de este foro. Bueno, el evento AMBECO 2018 lógicamente no podría ser posible sin el apoyo de la industria. La industria, estamos hablando de todas aquellas empresas relacionadas con el sector porcícola. Con una invitación expresa hacia los distintos perfiles de asistentes al evento AMBECO, Nuestra participación de ponentes en esta ocasión están abarcando temas para profesionales y también para los estudiantes. Que presentó una serie de trabajos informativos respecto a los temas coyunturales en la producción y la industria. Nuestros foros, lo que buscamos es darle información al profesional, a los médicos, para que se actualicen, para que sepan y tengan las herramientas adecuadas para poder actuar en forma precisa cuando así se requiera. Desde el AMBECO ya piensan en el evento 2019. Estamos muy complacidos de que nos hayan acompañado en este AMBECO 2018, Dr. Francisco Javier Gómez Cepeda, y queremos hacerles una cordial invitación para nuestro próximo evento, el próximo 7 y 8 de noviembre del 2019. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Amigos de Porcicultura.com, la producción de carne de cerdo en Jalisco representa un pilar base de la industria en el país. Y bajo este tenor, es primordial saber el qué y el cómo se están desarrollando los temas de actualización en las asociaciones del Estado. Por este motivo, nos mantendremos pendientes de lo que ocurre en el occidente de Jalisco. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.